¡Mi amor! ¿Tú qué haces aquí? Mi amor, estaba llámate y llámate, buscando la silla de rueda. No ves que está ahí, sino que está dañada y te la voy a mandar a arreglar. Pero te estaba llamando, mi amor. Tengo rato llamándote. Ya, pero tenías que esperarme allá arriba. Además, ya te la voy a mandar a arreglar. Eres un malagradecido, sinceramente. Toma, ahí te dejo la comida, que voy a salir. Ey, mi amor. Pero, por favor, déjame el plato aquí. Tú sabes que se me dificulta recoger el plato. Por favor, ayúdame. Mira, yo te dejo la comida donde a mí se me dé la gana porque es lo que te mereces. Así está, perro. Tú sabes, mi amor, que tuve el accidente. Se me ha dificultado mucho trabajar. Tú sabes que esto ya es un inconveniente para mí. Por favor, ayúdame. Por lo menos déjame el plato, observa. A ver, no entiendes. Eso es lo que mereces, que eres un imba. No sirves para nada. No ves cómo me tienes viviendo en plena pobreza. Además, voy a buscar en la calle lo que tú no me das. La verdad es que yo no te puedo dar. dar más dinero. Ay, pero tú sabes que mi esposo, tú eres el único familiar que tiene. Viviana, pero yo a Levis tengo tiempo que no lo veo, ni siquiera se llega o viene para ver cómo está, no sé nada de él. Pero tú conoces a tu hermano, a él no le gusta que lo vea en ese estado. Mira Viviana, lo único que te puedo dar es esto. La verdad, últimamente no me ha estado yendo bien el negocio, así que si en el transcurso de este mes me va mejor, yo te voy a dar más, ¿ya? Es muy poco, pero bueno, muchas gracias igual. Ok, Viviana. Gracias, Víctor. Ay, amor, no puedo creer que me vas a comprar el último teléfono y los zapatos que tanto me gustan. Ay, tranquilo, eso me da un regalo. Pero es que no tengo cómo pagarte. De eso no te preocupes, además, vamos a mi casa ahorita, ¿ya? ¿Estás segura y tu marido? Tú sabes que él es mi marido, ni siquiera se ve abajo. Ya, pues vamos. ¿Y mi silla? ¿Quién sabe que está abajo? ¿Escuchó ruido? Mi vida, que está ruido. Ay, mi amor, gracias. Vamos. ¡Viviana! ¿Quién es este tipo? ¿Cómo diablos bajaste? Dime, ¿quién es este tipo? ¿Qué no te estás dando cuenta? Sí, te estoy diciendo infiel Y no ves que tú no sirves para nada Quiero que te vayas ahora mismo de mi casa A ver, ¿cómo me voy a ir? ¿No sabes que esta casa también me pertenece a mí? Quiero que sepas que esta casa está embargada Y que todo el dinero lo estoy gastando en mi recuperación Ay, me olvidaba Que me tienes en una p***za Porque estás así, que no sirves para nada Me largo de aquí porque no te soporto Mira, te das pena Vamos ¡Vete! ¡No te quiero ver más jamás! La verdad, Leo, es que nunca imaginé que Viviana iba a ser de esa forma Todos los meses iba hasta mi casa, hasta mi negocio para pedirme dinero Yo ya a veces ya ni tenía cómo darle Bueno, tranquilo, hermano Que la verdad es que la culpa es mía Por haberme fijado de una mala mujer La verdad que sí Pero mira, ¿sabes qué? Yo estuve hablando con los abogados Y ya van a seguir tu caso Le van a poner una denuncia a esa empresa que te votó de forma injusta Te van a indemnizar La verdad que muchísimas gracias, hermano Tú eres mi única familia Y la verdad es que no sé qué podría hacer sin ti Hablando de eso Sabes que no vas a estar solo Justo ahora llegó la persona que te voy a presentar Hermano, ella es la enfermera a la que te estaba hablando Ella es la que se va a hacer cargo de tu recuperación Mucho gusto Mucho gusto Bueno, yo me retiro y te dejo en buenas manos, ¿sí? Gracias, hermano, pásale Yulaine, la verdad que estoy muy agradecido Porque desde que tú me estás cuidando Este, he sentido mucha mejoría Don Levi, usted sabe que lo hago con todo el gusto del mundo Este, la verdad es que Gracias a tu ayuda He sentido mejor alivio y me siento muy bien Usted se lo merece, no se preocupe No entiendo cómo a esa mujer le pudo haber hecho tanto daño No se lo merecía Muchas gracias, Yulaine ¿Y esto? No, Dios mío, no puede ser Esto lo tiene que saber Don Levi Don Levi ¿Será que yo le puedo decir una cosa? Sí, dígame ¿Usted sabía de la existencia de este sobre en la cocina? No, di a ver No, la verdad es que no se tenía idea ¿Y qué es esto? Eso es un polvo para desorientar a la gente No, Primero No, 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 no lugar O sea que esto fue lo que me puso Viviana ese día en el jugo Es lo más probable Sí, porque yo al momento de bajar las escaleras Me sentí mareado Y ahí perdí el conocimiento No sé qué decir Levi, qué cambiado estás Hola Vivi, cómo estás A los tiempos que te veo me han contado que te está yendo súper bien Sí, la verdad es que la empresa en la que estaba me indemnizó y me está yendo muy bien ahora Ay, me alegro mucho por ti, en cambio yo no he encontrado trabajo y estoy de un lado para el otro Viviendo en un lugar Ay, muy feo Este, sabes que te quería pedir perdón y quisiera cuidarte ¿Cuidarlo? ¿Cuidarlo cómo? ¿Con esto? ¿Tú quién eres? ¿Qué es esto? No te hablas la hipócrita, que tú bien sabes lo que le hiciste Levi, ¿te puedo explicar? Mira, yo la verdad es que con ella me siento muy bien Ahora tengo a alguien que me cuida y que realmente me quiere, que está en las buenas y en las malas conmigo Y lo que hiciste la verdad es que estuvo muy mal Agradece que no te denuncio Es más común, mejor andate, ¿sí? Déjanos ser felices Yo, yo le digo, por favor Adiós No, no No, no No, no